Sí, hemos recibido una gran dotación de libros por parte de personas de aquí mismo del municipio que nos han donado libros de diferentes temas, de diferentes informaciones y en buen estado ya que al momento de recibir los libros nosotros le comentamos a las personas que nos hacen facilitar estos libros que estén en buen estado, que no estén llenos de polilla o que tengan algún tipo de humedad y para que puedan hacer o serse utilizados en la biblioteca y que puedan ser útiles para los niños o los jóvenes que vayan a utilizar. ¿Y espacio para colocar? Sí, todavía tenemos espacio para colocarlos, tenemos todavía estantería donde poderlos poner y también contamos todavía con espacio.